Música 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 Que cosa la del amor Si hasta agarra pena Solo pensarla Cuando comienza a gustar Agua del manatear La sepienes a alejar Cuando comienza a gustar Agua del manatear La sepienes a alejar Una vez al pasar Por el viejo río En noches estrelladas Quizás puedas escuchar Las bombas que recató Nacieran por mi color Quizás puedas escuchar Las bombas que recató Nacieran por mi color Quisiera verte volver En una tarde enero Si vuelves recordarás Que la brilla recogí Y gritará a cada corral En mis labios sentí Aún perdura el amor Que le dejaste al partil ¡Bravo! 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 ¡Bravo!